¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su casa extra TV canal 42, el canal del pueblo. Hoy con un programa espectacular, un programa el primero del año con un horario diferente. Hoy nos tocó domingo de 1 a 3 de la tarde. De verdad agradecido con el señor que nos permite la posibilidad de llevarles a ustedes un proyecto televisivo más como lo es Detente y Acelera. Un año más. Este año estamos cumpliendo los 11 años de estar al aire de forma ininterrumpida. Gracias de verdad por su preferencia, por acompañarnos. Deseando que este nuevo año que da inicio de verdad esté lleno de bendiciones y que todas las cosas que ustedes se propongan se les cumplan realmente. Sería interesante, sería lindo que todos los sueños de nosotros se cumplan. Hoy arrancamos un sueño, un sueño nuevo. ¿Cuál es? Llevarles a ustedes este material tan importante como es el tema de la mecánica. Profesor Ángel Redondo, bienvenido. Feliz año. Bueno, Álex, igualmente, igualmente para todas las personas que nos siguen todos los sábados, feliz año 2016. Que se cumplan todos sus proyectos personales, familiares y en el caso de mis colegas bocheros, los proyectos de restauración, porque los que somos amantes de la mecánica automotriz y ni se diga los que tenemos un carro, pues queremos que este vehículo se mantenga en buenas condiciones. Por varias razones, Álex, por ejemplo, lo que es contaminación ambiental, es un pensamiento verde. Otra razón es que vamos nosotros, nuestros familiares y otras personas en carretera. Puede ser que porque usted no le da un buen mantenimiento a su vehículo, vaya a suceder un incidente o un accidente en el peor de los casos, Álex. Bueno, definitivamente, aquí los queremos como los televidentes que son en este momento, no los queremos como noticia. Así que bueno, vamos a empezar este proyecto televisivo, este primero del año, con un horario distinto, pero siempre, con estas dos horas de proyecto televisivo, como lo es de Tente y Acelera, con todo lo que es el maravilloso mundo de la mecánica, profesor. Claro que sí. Hay un tema muy interesante y ya habíamos dado inicio, por cierto, en el tema del sistema eléctrico automotriz, propiamente la batería. Ese elemento que nos suple la energía en el momento inicial del arranque. El acumulador automotriz es todo un tema esto de los acumuladores automotrices. Entonces, ya habíamos iniciado en esto y habíamos hablado sobre uno de los parámetros importantes que hay en este campo de las baterías, que es amperios hora, que está abreviado como AH. Haciendo un repaso, les había dicho que, y para los que recién se integran en este interesante tema, el mundo de la mecánica automotriz, AH amperios hora, significa la cantidad de amperios que una batería puede suplir en función de una carga conectada de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, una batería N40, que es prácticamente la más pequeña que se encuentra en el mercado para carro, esa batería nos podría suplir una intensidad de 40 amperios durante una hora, o puede ser una intensidad de un amperio durante 40 horas. De manera que esto nos dice la capacidad de carga de la batería. En función de eso, también necesitamos que el sistema de carga del automóvil esté proporcionado. Un alternador o un generador que utilizamos en los clásicos, en los autos antiguos, por ejemplo, lo que es los colegas bocheros, mis colegas de los Volkswagen, muchos de estos no utilizamos alternador, sino que lo que utilizamos es un generador de corriente directa. Pues este equipo, el generador, en términos generales, se encarga de suplir la energía para recargar la batería y del consumo eléctrico de todos los accesorios del automóvil que en su momento estarían encendidos. Así es que capacidad de la batería, capacidad del alternador o generador tienen que ir de la mano. Un nuevo concepto para desarrollar hoy es el Cranking Amps. El Cranking Amps es la capacidad en amperios que puede suplir una batería durante un lapso de tiempo de 30 segundos que su voltaje no disminuya de 7,2 voltios, o sea, 1,2 voltios por celda, a una temperatura de 27 grados Celsius. Este es el Cranking Amps, ese es el Cranking Amps, ese es el Cranking Amps, y el Cold Cranking Amps es la capacidad de amperios que puede suplir una batería durante un lapso de tiempo de 30 segundos que su voltaje no baje de 7,2 voltios total, o sea, 1,2 voltios por celda, a una temperatura de menos 18 grados Celsius. Aquí hay algo interesante, para nuestro país, ya no hay que tener mucho conocimiento en este campo para saber que en nuestro país no tenemos este rango de temperatura, menos 18 grados Celsius. En otras latitudes de nuestro planeta, así lo vamos a encontrar. De manera que para nuestro país es más importante fijarnos en la placa de datos de la batería, que como todo dispositivo eléctrico tiene que tener una placa de datos, más importante para nosotros es el Cranking Amps, la capacidad de amperios que puede suplir la batería durante un lapso de tiempo de 30 segundos y que su voltaje total no baje de 7,2 voltios, 1,2 voltios por celda, a una temperatura de 27 grados Celsius. Cuando vamos a comprar la batería, entonces, es muy importante. Si llegamos a un establecimiento donde hay un conocedor en el tema, podemos preguntarle sobre la batería para X automóvil. Se busca en el catálogo y ahí le va a decir que un carro de determinada marca y de determinado modelo necesita X batería. Y entonces, así vamos a tener la batería apropiada para ese tipo de vehículo. Ahora, resulta que los que conocen un poco sobre esto, los fiebres del tuning, a las personas que les gusta ir más allá del diseño de su vehículo, le han colocado dispositivos eléctricos de mayor consumo, equipos de audio de mucho consumo. También puede ser que tengamos luces tipo halógeno, tipo incandescente, que tienen mucho consumo energético. Entonces, algunos han implementado un alternador de mayor capacidad. Algunos han llegado a tener dos alternadores, dos baterías. Una batería con su alternador para el sistema estándar que trae el vehículo y el otro segundo equipo para el tuning, solamente para lo que es equipo de audio. Y entonces, resulta que ahora tenemos otra situación. Calcular también, hay algo importante, esa carga eléctrica que se le aplica al alternador se convierte en carga mecánica en el eje de este y carga mecánica que va a tener el motor, va a disminuir también su potencia. De manera que cuando hacemos este tipo de cambios, vamos a consultar a un conocedor para que nos recomiende sobre este tipo de situaciones. Tenemos una consulta acá que nos hacen y nos dicen que una persona nos dice, monté dos alternadores por el equipo de audio que tengo, pero la batería se infló y se dañó. ¿A qué se pudo haber debido? Sí, ahí tenemos una situación típica de sobrevoltaje. Recordemos que tanto en alternador como en generador, hay un dispositivo que se llama el regulador de voltaje. Cuando este regulador de voltaje se daña, hay dos formas típicas de dañarse. Uno es que genera muy poco o nada y la otra, más perjudicial, es cuando generan mucho voltaje. Mucha intensidad atraviesa la batería, mucho calor, mucha energía. Esto hace que la batería se... ¿Cómo dijo la persona? Se le infló la batería y se dañó. En término bien coloquial, se le infló porque hay mucha temperatura, mucha intensidad. Recomiendo revisar el regulador de voltaje del alternador. Tengo otra consulta por acá. Dice que precisamente ahora que están hablando de esto, ¿a qué se debe que las baterías se sequen? También asociado a mucho voltaje, resulta que por ahí tenemos mucho voltaje y por ley de Ohm, mucha intensidad, mucha temperatura, mucho calor. Esto hace que las sustancias que están dentro de la batería, que componen el ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4, y en este caso me preocupa la primera letra, porque al haber mucha temperatura y mucho calor, se liberan gases. Dentro de este está el hidrógeno. Al liberarse este electrolítico, el ácido sulfúrico, disminuye entonces el ácido en la batería, pero sucede que hay otra situación. Ese hidrógeno que es altamente inflamable, anda ahí por donde está el motor, el capó que llamamos, y cualquier chispa que se genere por ahí para completar el triángulo de fuego, podría generar un fuego o un incendio en el peor de los casos. Otra consulta que nos llega, profe, que bueno, ha estado nutrido este día, primer programa del año, nos dice que se le está generando polvo sobre los burners de batería, y el electromecánico le indicó que esto era problema de generación también. ¿Se podría relacionar también la formación de este polvo, es este ácido sulfúrico? Sí, claro. ¿Y se puede relacionar con el exceso o la falta de generación también en una batería? Puede ser, yo asociaría de varias formas, por ejemplo un falso contacto, ese falso contacto en la gasa y el borne me va a generar calor, me va a generar temperatura, me va a producir óxido, así puede ser. La otra es cuando tenemos fugas de ácido sulfúrico, al entrar en contacto con el plomo de las gasas o con el bronce, esa me produce una reacción química cuyo residuo es un sulfato, ahí sí podríamos asociarlo. Excelente, dos consultas más que nos quedan por acá, ¿cómo estamos de tiempo compañeros? ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto, sí, estamos bien con el tiempito, tengo un par de consultas por acá que nos llegan, dice, ¿qué opina usted acerca de las baterías que son libres de mantenimiento? ¿O es mejor la batería que hay que estarle rellenando con agua destilada? Dice por acá. Ok, bueno y qué bueno que dijiste eso Alex, se me olvidaba hacer esa recomendación, agua destilada. Recuerden que lo que tenemos dentro de la batería es ácido sulfúrico y cuando pierde nivel, más que todo lo que hay que hacer es agregar agua destilada, no agua del tubo porque ya sabemos que contiene sílice, calcio, hierro, magnesio y todo eso va a perjudicar la batería. En el caso de agregar, para levantar el nivel, es agua destilada y al respecto de la consulta, sí, mejor las libres de mantenimiento. Muchas de estas son de gel, tienen sus ventajas, la batería se puede mover, se puede inclinar y no hay derrame de líquido y no tenemos que estar agregando líquido cuando se evapora. Entonces, sí, mejor la libre de mantenimiento que es de gel. Ok, tenemos más consultas todavía que siguen llegando, perfecto. Tal vez nos podamos extender un poquito, ¿verdad? Llegaríamos a los 10 minutitos, que nos quede un poquito más. Ah, perfecto, nos vamos a ajustar un poquito, vamos a extender unos 10 minutos más para que la gente siga haciendo consultas a través de Facebook. Dicho sea de paso, me preguntan que si esta caja que tenemos aquí vamos a obsequiarla, por supuesto. Antes de continuar con esta consulta, quiero recordarles que ustedes lo que tienen que hacer es participar con nosotros. Miren, este es el producto de la gente de Importadora Kigo. Este producto lo que hace es que limpia el sistema de admisión del motor de su vehículo. Así que, este, es simple. Usted lo que tiene que hacer es escribirnos en el Facebook el nombre de la marca del producto, el nombre de la marca del producto y con solo que usted me ponga el nombre de la marca del producto, está participando. Vamos a sacar el ganador la próxima semana, vamos a estar sacando un ganador de este kit que nos hacen obsequio los compañeros de Importadora Kigo y si lo sacamos la próxima semana y recordarles que nos queda todavía un kit más. Lo único que tiene que hacer es escribir en el Facebook de la página de Detente y Acelera el nombre o la marca del producto que nos tiene la gente de Importadora Kigo que, por cierto, el producto es Cyclo, es la marca del producto. Apenas para la bocha. Apenas para la bocha, pero usted no puede participar, profe. Sí. Qué pena, no, no, argolla, ¿no? Usted sabe cómo quedamos después. Qué mal. Yo no voy a sacar el número. ¿No? Bueno, tiene que poner en llamar a alguien, a participar a alguien, señor. Y usted está aquí, ¿no puede? Y que no me mencione. Y que Dios guarde, diga que es de peñudo redondo. Bueno. Bien, aquí tengo otra consulta, profe. Dice, aquí está. Dice, el borne de batería positivo de mi batería del carro se le zafó, se vino desde abajo. ¿Qué pudo haber provocado que se zafara? Que se zafara. Una dama. Sí. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Esto le sucede al que conoce y al que no conoce. Así es que a cualquiera le puede suceder. Se zafó el borne, dice la dama. Con mucho gusto, claro. Resulta que hay varias situaciones que pueden llevar a este tipo de incidentes. Resulta que se puede aflojar la gasa con el tiempo, el calor, ese cobre, ese duro. El bronce también sufre un tratamiento térmico indeseado y se va aflojando. Se zafa la gasa del poste de la batería. Eso recomendaría limpiar el poste, limpiar la gasa. Venden una herramienta que, por cierto, es muy barata. Es un cepillo de acero para hacer esta limpieza. Y si no, revisar si es que ya los tornillos que sujetan la gasa al poste ya no socan o se trasblocó. Entonces realizar un cambio. Pero sí, excelente que hace la consulta y no podemos andar así. Resulta que el carro puede ser que arranque y si está bueno de generación, el poste se suelta de camino y el carro sigue caminando. Si sigue, si está bien de generación. El problema llegaría a suceder cuando esta gasa, o ni se diga si es el positivo, pega en algún punto de contacto del chasis. Ahí sí vamos a tener un cortocircuito y podría suceder que termine en algo no muy agradable. Ok, tenemos otra consulta más por acá. Dice, acá está. Qué bonito el cambio del horario. Felicidades. Ok, excelente. Gracias. Y tengo otra consulta aquí a través del Facebook. Es que están entrando por todo lado. Dice aquí, dice, hay aditivos que me recomendaron para ponerle el poste de la batería para que no se le haga el polvo. Y que ayuda a tener un mejor contacto con la electricidad. ¿Ustedes los recomiendan? Yo creo que sí, definitivamente. De hecho, la gente de Portadora Kiko tiene unos productos que se le ponen a la parte superior del borne de batería para evitar. Bueno, hay grasas que son denominadas como dieléctricas, ¿verdad? Ahí tenemos al experto en ese tipo de productos que es Oscar Guido. Que por cierto, ya tuve el gusto de conocer al otro Oscar Guido. Ah, ¿sí? Más bien en orden cronológico es el primero. Ajá. Y lo conocí de segundo, porque es el papá. Bueno, ¿sí? Claro que sí, ellos ofrecen un producto de este tipo. Y sí sería muy recomendable utilizar un tipo de estas grasas para que tanto la gasa como el poste de la batería no se contaminen. Excelente, ¿no? Definitivamente. 2239-4044 el número telefónico de nuestros amigos de Portadora Kiko. Ahí van a estar sobreponiendo el número telefónico debajo en la pantalla. Ahí lo coordinan los compañeros. Otra consulta también que nos llega por acá. Dice, entonces, ¿todo lo que tiene que ver con audio es mejor ponerle dos baterías? Bueno, no necesariamente. Es que resulta que hay gente en el tuning que instalan equipos de audio de tanta potencia que requieren un sistema independiente. Y además algunos llegan a tal nivel que hasta un supercondensador le instalan que hasta traen un voltímetro. Eso es para que cuando hayan consumos muy altos de energía, los cambios de la intensidad no nos cambien la onda. Que en la corriente directa, en buena teoría, cuando la carga es lineal, pues el gráfico en el osciloscopio es una línea horizontal completamente. Pero en función de los cambios de las cargas no lineales, como por ejemplo la de audio, van a haber cambios en este sistema. Por eso se instala este supercondensador. Así es que no necesariamente dos sistemas. Si es un radio de cierta potencia, como nos gusta a algunos, pero que no excede, no llega al tuning, entonces puede ser con el sistema que trae el vehículo, que es el original o el genuino, en el caso de que se haya cambiado. Excelente. Nos están quedando prácticamente dos minutos ya de programa, profesor. Pero antes de sacar la última consulta que tengo por acá, quería darte las gracias por el apoyo que nos has dado el año pasado. Y este año que inicia, profesor, que siempre, pues bueno, ha sido muy acertado sus comentarios, sus consejos y la forma como usted nos educa, nos explica el funcionamiento de la parte eléctrica. De verdad agradecerte de corazón por todo lo que hemos estado trabajando el año pasado. Y bueno, este año que inicia, que ojalá que sea para muchísimo más, lleno de mucho éxito, no solamente para usted y su familia, y en el plano laboral y en el plano económico, pero sí el agradecimiento que le tengo, profesor. Pues muchas gracias, Alex, y el sentimiento es mutuo, ya que conozco a tu familia, ya he interactuado con ellos, el mismo sentimiento. Entonces, y más bien gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder, en un medio tan visto como Extra TV 42, que me permitan la oportunidad de transmitirles el conocimiento. Bien, antes de irnos, ya estamos con el tiempo encima, nada más la pregunta es, ¿es aconsejable poner los relojes para medir voltaje sobre las baterías o afectan algo la batería? No, para nada la va a afectar, solo que a mí no me parece, hay una ubicación correcta para instalar el voltímetro. Los dos son buenos, también antes utilizábamos el amperímetro, pero recomiendo utilizar un voltímetro. Sin embargo, hago la advertencia, que el hecho de que veamos bien el voltímetro en los parámetros que ya hemos explicado, en el margen de 13,5 a 14,5 voltios, pero en un sistema de última tecnología, con un buen regulador de voltaje, que el voltaje no varíe de 0,5 voltios, pero lo instalamos en el dash, donde siempre estamos monitoreándolo. No necesariamente, si el voltaje está dentro de ese margen, no quiere decir que todo esté bien, porque puede ser que la batería esté en mal estado y no se está recargando, aunque el alternador sí está haciendo lo suyo. Excelente, muchísimas gracias profesor, le esperamos el próximo sábado para continuar aquí con este tema tan interesante. Nos vamos con un material de Carlitos Acuña, y enseguida regresamos con muchísimo más de este, el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera, con horario especial. Muy buenas tardes amigos televidentes, y este sol radiante aquí en el puerto, y agradecido un año más que empezamos un 2016, y empezamos con algo grande aquí en Radiadores Acuña Punta Arenas. Lo que están viendo aquí atrás es lo que va a hacer Radiadores Acuña Punta Arenas, a partir, yo calculo que ya a fin de mes lo tenemos terminado, y de todo por el estilo. Estamos hablando de instalaciones donde podemos a usted decirle, ahora sí, puede llegar y guardar su vehículo, puede llegar y venir aquí a instalaciones bien grandes, donde tenemos de todo, es un molde la mecánica, y aquí está Radiadores Acuña para servirles. Recuerden, van a ser los mismos teléfonos, 26-74-1111, o directamente con el mío, 8383-1202, vamos a estarles sirviendo, lo igual que en San José, bueno, en San José es San José, San José es el papá de los tomates, el que nos hizo crecer, bueno, el que me hizo crecer fueron ustedes, pero el primero, primero fue San José, Plaza González Víquez, donde siempre vamos a estar ahí, costado sur de Plaza González Víquez, con el 2221-3019, 2233-6363, siempre vamos a estar para servirles ahí o aquí. Las revisiones totalmente gratuitas, que vamos a estrenar local y todo, eso no va a ser más caro, más bien estamos felices de la vida, porque ustedes son de las personas que hemos hecho por ustedes y seguiremos haciéndolo, recuerden nuestra calidad, nuestro servicio, siempre día con día hacemos lo mejor, como yo digo, lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mis clientes, solo lo mejor, y en este 2016 estamos empezando en lo grande. Recuerden teléfonos, 2221-3019, 2233-6363, en San José o aquí en el puerto, 2664-1111. Estamos para servirles, recuerden, con todos, radiadores nuevos, reparaciones y limpiezas, lo que usted se imagine, para plantas, para lo que usted se imagine, cuando hay algo que enfríe su motor, Radiadores Acuña está para servirles. Que Dios me los bendiga en este año 2016. Con presencia en 46 países en cuatro continentes, Eurotaller no solo se convierte en una guía de atención al cliente con los más altos estándares, más aún, colabora en la educación administrativa de cada uno de sus centros afiliados. Es por esto que le invitamos a formar parte de la red de talleres más importante del mundo. Eurotaller es cuestión de confianza. Ubicado en el corazón de Cartago y sirviendo a todo el país, se encuentra Óptica Nueva Visión, ofreciendo los servicios generales en optometría, con exámenes de la vista por computadora para niños y adultos. Contamos con amplia variedad en lentes para sol, aros importados de pasta, titanio y metal de las más prestigiosas marcas. Además, lo último a nivel mundial en tecnología en lentes de contacto. El doctor Esteban Zin, con su amplia experiencia, le brinda la solución a sus problemas de la vista. Disfrute del placer de ver mejor en Óptica Nueva Visión. Amplía tus conocimientos en el uso del programa Excel. Ponemos a tu disposición tutorías. Básica, Intermedia Y avanzada 100% personalizados. Comuníquese con nosotros al teléfono 7013-4146 Número 9015 2 La ¡Gracias! 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 Hoy quisiera, Alex, pues invitar a los televidentes a la introducción de la mecánica. En nuestro país, ya ustedes saben, existen bastantes vehículos, ¿verdad? Ahí más o menos en el parque vehicular, millón cuatrocientos mil vehículos. Y es interesante, Alex, es interesante que todo conductor sepa qué debe revisar en su vehículo, qué debe de saber de su vehículo y lo más importante, la seguridad. Sabemos que, como decías al principio, Alex, ojalá que estén con nosotros y que no sean noticia por una situación esta de la mecánica, ¿verdad? Hemos visto carros que se incendian, ¿verdad? En nuestras calles, vemos accidentes, ¿verdad? Y eso lo queremos corregir. ¿Y cómo corregimos eso? Teniendo una buena conciencia en la revisión de nuestros vehículos desde nuestras casas. Vamos a introducir la mecánica hablando, ¿qué es un vehículo? Alex, ¿te has preguntado qué es un vehículo? ¿Es aquel que nos montamos, arrancamos y nos vamos? Usualmente, mucha gente lo ve solamente desde ese punto de vista. Yo a veces he hecho un comentario que tal vez hasta a la gente le puede sonar chocante, pero para mí el hecho de tener un vehículo no es solamente el medio de transporte. Un vehículo para mí lo veo desde el punto de que es un arma también, porque con él podemos llevar la tristeza a muchos hogares por falta de mantenimiento preventivo o correctivo. he sido muy enfático, no porque sea un patrocinador, sino porque definitivamente conoce, sabe y me ha demostrado con su experiencia y sus puntos, y por eso está con nosotros, el doctor Esteban Cien, por ejemplo, de la óptica no a visión, el placer de ver mejor, la importancia de tener unos lentes en buenas condiciones para uno poder ver, hay lentes para conducir que se ponen oscuros para que el sol no le dé reflejo, en fin, hay tantas tecnologías para que uno esté en buenas condiciones y aquello en lo que uno está conduciendo, en lo que está manejando, hacerlo correctamente, ¿verdad?, para no llevar el dolor a la casa de nadie. Exacto, tal vez sí, me presentan ahí el vehículo en una toma que tenemos. Ah, sí, tenemos, ahí está, una tomita, ya nos ayudan los compañeros, ahí con esta toma, ahí lo tenemos precisamente, sí. Ahí lo tenemos, ¿verdad?, un vehículo normal de cuatro puertas, ¿verdad?, y vemos algunos sistemas, está el sistema de suspensión, el sistema de dirección, el sistema propiamente de frenos, que es importantísimo, ¿verdad?, entonces, ustedes ven que en el vehículo, ¿qué es un vehículo?, empecé preguntando, y sencillamente es un complejo automotor, Alex, que nos sirve para transportar personas o carga, porque los que transportan carga no están exentos a esto, a estas revisiones. Bien, vamos a introducirnos entonces, Alex, en la parte del sistema de lubricación como sistema, en el sistema de refrigeración como sistema, en el sistema de frenos como sistema, el sistema de dirección como sistema, el sistema de suspensión y la parte eléctrica. Todo esto lo conforma la parte, el complejo automotor del vehículo. Son un montón de aspectos, son un montón de sistemas que lo convierten en un solo individuo. Bueno, individuo diría uno en el buen sentido, ¿verdad?, ahorita nos critica alguien, nos dice que el carro no es un individuo, pero vamos a ver, en una sola pieza, ¿verdad? Sí, en realidad está listo para ser usado. Exacto. Todo este complejo automotor está apenas para que usted conscientemente pueda utilizarlo de la mejor manera posible. Vamos con la parte de la lubricación, que es importantísimo en esto, así como nosotros... Tenemos ahí la otra... La otra toma. Exacto, ahí vemos lo que tiene que ver con lubricaciones. Ahí vemos, exactamente. Eso es como la sangre, por decirlo así, queridos oyentes. Es como la sangre, que igualmente si nosotros sin sangre estamos, Alex, de prácticamente que inhabilitados. Exacto. El motor necesita un sistema que utiliza el vehículo, en el caso del motor, ¿verdad?, la lubricación. Para nadie es un secreto que los motores, ¿verdad?, sea 3 mil, sea 5 mil, sea 8 mil kilómetros, necesita de un cambio de aceite. Eso es, ¿para qué? Para darle vida al motor, siempre, para que no se desgasten las piezas, especialmente, Alex, en la parte del arranque. En la parte del arranque, si vemos allá, en la toma, Alex, vemos allá el cárter del motor, cuando el motor se apaga, 8 horas después, esos gases que andan circulando dentro del motor, en la parte de lubricación, se condensan y se hacen agua. Sí. ¿Verdad? Vamos adelante a hablar un poquito acerca de cómo el motor desaloja esas partículas de agua. Lo más importante de eso es el nivel, Alex, de que sepamos no llegar a la bomba, porque ya llega el motor caliente, Alex, y no lo mismo, un fluido, porque estamos hablando de un fluido frío que caliente. Para nuestros oyentes y televidentes, ¿verdad?, en los fluidos, al recibir temperatura, suben, se expanden, y nos pueden mentir con la medición. Exacto. Por eso es bueno hacer la medición en frío, levantar la tapa al motor, saber dónde está ubicada la varilla del aceite y revisarla. Puntos importantes que tal vez serían a considerar que estemos en una superficie completamente plana, que el vehículo no puede estar inclinado ni hacia atrás ni hacia adelante, porque va a variar la medición. Bueno, y ahora que haces mención de esto, quería hacerte una consulta, porque nos habían escrito precisamente la semana pasada de que una persona decía cómo hace para medir en el caso de las transmisiones automáticas, que le han recomendado que frío y que otros le recomiendan que en caliente, pero que no sabía cómo era esto. Entonces, yo le dije que usualmente las varillas de medir el nivel, en el caso de las transmisiones automáticas, traen la medida para caliente como para frío, porque son dos condiciones. Obviamente, al estar caliente, el material se va a expander, vamos a decirlo de alguna forma, crece, se hace más, porque está caliente, entonces adquiere más volumen. En el caso de las transmisiones automáticas, las varillas usualmente tienen esta condición. Sin embargo, es siempre mejor hacerlo en frío. Sí, y una característica, Alex, ahora que tocaste el frío de la transmisión, que es distinto medir el aceite del motor, que tiene que estar el motor apagado, mientras que en las cajas automáticas tiene que estar el vehículo encendido. Efectivo. Hay que tomar esta diferencia en que el aceite del motor se debe medir con motor frío y apagado. Mientras que cuando vamos a medir el aceite de la caja, como acabas de decir, tiene dos medidas con el motor encendido, y en parking y en freno mano. Son tips de seguridad que hay que tener antes de hacer una medición de esta. Pero tiene que estar el motor encendido, Alex. Encendido, exactamente, para que tenga la presión. Ahora, dentro de esto que estás hablando ahorita, bueno, hablabas acerca del sistema de lubricación, dentro de esos cuidados que hay que tener, ¿verdad?, a la hora de revisarlo. En el caso del aceite del motor, motor apagado, totalmente, preferiblemente en frío en la mañana, cuando usted va a ir a sacar el carro por primera vez, antes de sacarlo, revisar el nivel del aceite, por lo menos una vez a la semana. Lo idóneo sería hacerlo diario, pero nadie lo va a hacer diario. Hágalo una vez a la semana y se evita un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tal vez íbamos en carretera, un golpe por debajo del motor daña el cárter, empieza a fugarse el aceite, y no nos damos cuenta cuando se entera, no tenía aceite el motor. Sí, Alex, eso es bueno que lo digas, porque resulta que hay vehículos en el medio que son muy bajos, y nuestras carreteras, ustedes saben cómo están, ¿verdad? Y al golpear un poquito el filtro del motor, le hacemos un raspín, como dicen, y empiezan a salir las gotitas. Y si nosotros no tenemos el cuidado de ver, mira, en el piso de nuestra casa, nuestra cochera, hay un derrame de aceite, pongámosle atención, les va a salir más barato, levantar la tapa, priorizar el nivel, que reparar el motor, Alex. Nos está llegando una consulta acá, mira, qué interesante. Dice, basado en lo que están conversando, tienen mucha razón. Yo tenía un problema con mi carro que me perdía aceite, pero solo cuando andaba en carretera, cuando estaba parado, no perdía aceite. El mecánico me explicó que era por la presión del motor y que solo cuando había presión se salía el aceite, en otra condición no. Interesante. Sí. Vamos a ver, pongo este ejemplo. Ahorita nosotros estamos prácticamente que estáticos aquí, pero si nos ponemos en marcha, a correr, ya todo nuestro sistema empieza a entrar en calor. Un motor, cuando hace esa resistencia, al llevar equipaje, a llevar personas, al ir arrastrando los neumáticos en la carretera, eso produce un esfuerzo. Claro. Entonces, el aceite va a tender a trabajar mejor, mejor. Y, por ende, la presión. La presión puede andar entre unos 75 y 80 libras, ¿verdad? Es importante ponerle atención al oído del motor. Cuando un motor empieza a bajar el nivel de aceite, se escucha ruidoso, Alex. Entonces, inmediatamente a brillarse, poner las luces de emergencia, ¿verdad? Ojo, tener mucho cuidado porque la gente se asusta. A veces, cuando ya ven que el ruido es bastante, es bastante, levantan la tapa del motor y lo que ven es un montón de humo. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por sistemas de seguridad. Se orillan, se esperan un momentito, vuelven a ver si están en un lugar seguro, levantan la tapa y sacan el nivel, la varilla con el motor apagado para ver cuál es el nivel de aceite. Porque recordemos que no solo el fluido de aceite, Alex, existe en el motor. Existen otros fluidos, como el del aceite de la erección hidráulica, como el refrigerante, que es otro fluido, ¿verdad? El sistema de enfriamiento, que ya vamos a hablar un poco de él. Y, por supuesto, el del aceite de la caja y el aceite del motor. Entonces, que vayamos a observar y calmadamente qué es lo que vamos a revisar, Alex. Excelente, pues excelente. Aquí siguen llegando consultas, pero avancemos con el tema. Avancemos con el tema. Muy bien, estábamos en la parte de lubricación. Pasémonos a la otra filminita que les traigo ahí a los... Claro, por supuesto, sistema de refrigeración. Ahí nos están ayudando los compañeros. Tal vez la siguiente. Tal vez la siguiente, sí. La siguiente sería esa misma. Ahí. Vean qué analogía hay entre el sistema de presión de aceite y el sistema de refrigeración. Ambos son fluidos, pero que cumplen diferentes funciones. El sistema de refrigeración, vemos ahí, es el que trata de extraer todo el calor excesivo del motor, Alex, para que las piezas no se amarren y puedan tener ese enfriamiento. Allá en la filmina pueden ver ahí, ¿verdad?, las flechitas rojas, cómo ese sistema pasa a través del motor, pasa a través del termostato, que es importantísimo que todo motor de combustión interna, llámese diésel o gasolina, utilice el termostato, porque es el que regula la temperatura. Vemos ahí, en la filmina también, el sistema como tal, el radiador, ¿verdad?, donde pasa el fluido de refrigerante y que vuelve a ser metido al motor ya enfriado. En este caso, la filmina no muestra, pero puede ser que sea enfriado por el abanico. En este sistema me voy a detener un poquito, Alex, porque no sé si te ha pasado cuando venís de Punta Arenas, de Guanacaste, o de la zona sur, encontrás carros varados. Sí, mucha gente se encuentra, tal vez por la carretera vieja, es donde más se encuentra uno vehículos. El monte del aguacate, yo recuerdo. Es otro mortal, ¿verdad? Eso es, ahí la prueba de fuego de un vehículo, la cuesta del aguacate, ¿verdad?, donde yo veo a los prójimos con, ¿verdad?, tapas levantadas. Sí. Ok, lo que quiero decirles, así, con todo cariño, es que cuando un sistema de enfriamiento está fallando, pónganle en atención al reloj de temperatura en el panel de instrumentos. Precisamente, Alex, la gente, ahí veo un relojito, ahí está, precisamente lo ves, el relojito de la parte amarilla. Ahí mismo. Ahí hay un relojito. Ese relojito, hasta el momento, hasta el momento, en los vehículos, ¿verdad?, del 2005 para atrás, lo traían, Alex. Resulta que ahora, del 2005, no sé si le has puesto atención a tu camioneta. No lo traen. ¿Verdad?, a tu vehículo, ya no lo traen. Entonces, como quien dice, el ingeniero nos dejó indefensos. Hasta que le llegue aquel olor a plancha, uno se tiene que preocupar. ¿Verdad? Pero, aun así, no se preocupen. Ustedes van a ver el comportamiento de esa luz de un color azul, ¿verdad? Y cuando, conforme el motor vaya calentando, vaya teniendo la temperatura, se va a ir poniendo roja, se apaga. Si se pone roja es porque está calentando el vehículo. En el caso de este, en esta filmina que estamos viendo, tenemos ahí la parte del relojito que debe andar más o menos entre 88 y 92 grados centígrados. ¿Verdad? Esa es la temperatura ideal de un motor. Vamos ahora, ¿por qué me quiero detener en ese sistema? Porque ese sistema es el que más problema nos da. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta de que las mangueras por donde circula el agua están agarradas o apretadas con gasas. Esas gasas, esas gasas, puede ser que ya, Alex, ya haya que cambiarlas, incluso cambiar las mangueras. Termostato pegado, radiador obstruido, abanico que no enciende. Entonces, Alex, en este sistema hay que tener mucho cuidado, porque mucho carro se fatiga, el motor se fatiga, porque el sistema de enfriamiento no está óptimo. Ahora, es importante, ahora que tocas este tema, Carlos Acuña, de alrededor de Acuña, ha sido muy enfático en la importancia de no usar agua en el sistema, de usar un aditivo para evitar la oxidación. En el sistema de refrigeración, importantísimo, si se nos sube mucho la temperatura, un motor se funde, se traba, y se nos hace un problema gigantesco, y económicamente hablando, es un montón de dinero. Claro que sí, cuando un motor, Alex, máxima hora, que son tan ligeros los motores, que son de aluminio, el aluminio no aguanta tanta temperatura como los materiales de hierro colado, que eran pesadísimos y aguantaban buena temperatura, ahora no. Ahora hay que tener ese cuidado, Alex, de que si tenemos un carro moderno, sentimos de que el motor empieza a escucharse mal, igual que en el sistema de lubricación, es orillarse. Y otra cosa, si le está haciendo falta de agua y no sabemos por dónde está la fuga, no cometamos el error de apagar el vehículo y que con un trapo soltar, Alex, el tapón y echarle agua. Con un motor apagado no se debe hacer esa práctica. Ni encendido ni apagado, o sea, bueno, a menos de que esté totalmente frío, porque ya estuvo toda la noche en... Ya nos avisan que estamos cortos de tiempo. Vamos a terminar, nosotros aconsejamos que si usted va a quitar ese tapón, lo tiene que hacer en la mañana cuando el motor se encuentra totalmente frío. De avisarlo. Ese es el único momento, más seguro. Si está caliente, si usted viene de paseo, no lo toque, déjelo ahí. Si se le recalentó en carretera, no lo destape, eso es una torta. Ya Carlitos Acuña tuvo una experiencia que nos mostró en un video, cómo sale toda el agua caliente de una forma increíble. Pero bueno, esto es lo que vamos a lograr desarrollar el día de hoy. Exacto. Y la próxima semana continuamos con el tema de frenos, dirección, suspensión y eléctrico. Sí, y algo que quiero decirle a los televidentes es que no solamente escuchar de la parte de los sistemas, sino que van a escuchar de los consejos prácticos. Cuáles herramientas pueden tener dentro de la caja de herramientas que algunos aconsejan andar en su vehículo y lo más importante, la seguridad. Excelente. Nos vamos a ir ahora con un material que tenemos nuestros amigos de CompuAutos y enseguida regresamos con muchísimo más de este, de Tente y Acelera, el primer programa del año. ¿Qué tal amigos? Desde su programa de Tente y Acelera, súper contentos que nos acompañen un sábado más acá desde su eurotaller CompuAutos. Nuestro número telefónico 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. Hemos hablado sábado a sábado acerca del convertidor catalítico o el catalizador y hablamos un poquito acerca del sensor de oxígeno. Yo les mencionaba en programas anteriores que uno de los problemas importantes que se da mucho en nuestros vehículos es el no cambiar el filtro de aire. Aquí tenemos unos filtros que los trajimos para que ustedes vean más o menos que hay variedad de formas, ¿verdad? En filtros de aire. Yo me he topado vehículos acá en CompuAutos con problemas de filtros que no pasan gases. Me pueden decir, ¿pero cómo no van a pasar gases un filtro de aire? Muy sencillo. Nuestro vehículo necesita respirar aire entre mayor cantidad y más limpio, ¿verdad? O menos obstrucción, él puede sensar la cantidad de aire real que está pasando hacia el motor. Si tenemos un filtro de aire obstruido en nuestro vehículo, al acelerar o al pisar nosotros el pedal del acelerador, el aire que pasa no es la misma cantidad porque tenemos un tapón en nuestro motor, en nuestra transmisión, ¿verdad? Al pasar menos aire, la computadora empieza a sensar de que hay muy poco aire y empieza a mandar más combustible a los inyectores para tratar de compensar la falta de aire. Recuerden que en la parte interna del motor necesitamos aire y gasolina para que haya combustión, haya explosión, haya fuego y el vehículo avance. Entonces, si tenemos estos dos elementos, dándonos problemas, el aire y la gasolina, vamos a tener un problema en nuestro vehículo. En este caso puede ser que el sensor de oxígeno nos vaya a marcar que está muy pobre de gasolina y empiezan a darle más información a la computadora, nos va a elevar la inyección en el vehículo y vamos a tener más contaminación. Al tener más contaminación me refiero también a que podemos dañar el catalizador, como habíamos hablado en programas anteriores, se nos va a quemar por dentro. Puede ser un catalizador nuevo, puede ser un catalizador de muy poco tiempo de uso, pero si tenemos un problema tan sencillo como un filtro aéreo obstruido, vamos a tener problemas serios, ¿verdad? Mi recomendación, traer su vehículo a cualquier eurotaller para que le revisen lo que es importante acerca del filtro de aire. He visto también sensores de flujo de aire que van después del filtro, sucios que en la vida los han limpiado. Eso da un problema, la lectura no es igual y el vehículo se comporta completamente diferente. Nuestro número telefónico 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. Para este problema de emisión de contaminantes o problemas con sensores nos pueden llamar. No solo hacemos eso, vemos lo que es mecánica general, limpieza de inyectores por ultrasonido para vehículos de gasolina, máquina de gases para vehículos de gasolina, alineamos su vehículo. También vemos lo que es suspensión, problemas de motor, problemas de enfriamiento. Esto y muchas cosas más lo tiene acá en su eurotaller CompuAutos. Nuestro número telefónico 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. De verdad que para nosotros es un placer que nos sigan sábado a sábado en este subprograma de Atenta y Acelera. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Atenta y Acelera Llegaron las bujías Autolite. Su alto rendimiento la diferencia del resto. Una vez calibradas funcionan a la perfección en cualquier tipo de automotor, ya sean asiáticos, europeos y americanos. Autolite te da eficiencia y durabilidad al mejor costo. Bujías Autolite. Es hora de cambiarte bujías. Bujías Autolite. ¿Estás listo? Autolite банth. Trabajos Не Trabajos Ne Qout de Filim O overtolite. Trabajos Ne Qout de Filim Orier. Trabajos Ne Qout de Filim O overtolite. Antolite. Proposición, tutorías, básica, intermedia y avanzada, 100% personalizados. Comuníquese con nosotros al teléfono 7013-4146. ¿Ya ignoraste al peluquero que te recomendó no usarlo? Ahora hazle caso a tu mecánico que te recomendó Valvoline. Valvoline, el más elegido por los mejores mecánicos. 100 años en el corazón de los autos. Valvoline, el más elegido por los mejores mecánicos. Bienvenidos amigos de Detente y Acelera. Es un gusto poder entrar a sus hogares una semana más y llevarles información de esta gran red de talleres automotrices multimarca. Esta semana tengo el privilegio de encontrarme con Teresa Soriano, quien es la coordinadora general en América Central y que nos va a ampliar un poco más sobre el tema. Bienvenida Teresa, ¿cómo estás? Hola Priscila, gracias, muy bien. Teresa, hemos estado hablando sobre los pilares de Eurotaller. Les recuerdo a los televidentes el cual es formación, información, mercadeo, imagen. Pero esta semana nos vamos a enfocar en dos, que son muy importantes. Formación e información. Quizás nos puedas ampliar un poco más sobre el tema y explicarnos en qué consiste cada uno de ellos. En cuanto a la formación, Eurotaller ofrece a sus clientes, a sus talleres afiliados, un plan de formación en dos líneas. Por un lado, un plan de formación técnica, el cual nos es facilitado por una empresa española, que es la que lleva trabajando desde hace 18 años con la red Eurotaller en España, que se llama Autotecnic. Ellos nos dan dos formaciones anuales, tanto en Panamá como en Costa Rica. Son cursos muy amplios, de una duración de 32 horas cada uno. Son cursos muy prácticos, tienen una parte teórica, pero lo más significativo, lo más importante del curso es que los técnicos de los talleres están trabajando, están haciendo prácticas sobre un carro en función del tema al que se dedica el curso. Son cursos que se aprovechan muy bien, que los técnicos aprenden mucho y que dan los resultados que han dado ya en Europa y que aquí en Centroamérica estamos consiguiendo. Hasta la fecha hemos hecho ya, tanto en Panamá como en Costa Rica, tres cursos de formación técnica y para el próximo año, para el año 2016, tenemos previstos otros dos cursos. En cuanto a la otra línea de formación, que es la formación empresarial o la formación comercial y de gestión, también aquí nos apoyamos con la misma empresa que da los cursos en España, que es Overlab. Es una consultora que también trabaja con Eurotaller desde hace muchos años. Y en este caso, de momento, estamos realizando una formación anual en cada uno de los países. Son cursos en los que nos dirigimos más al gerente del taller o bien al personal de administración, en los que aprendemos los protocolos o los procedimientos a seguir en el taller, fundamentalmente en lo relativo a la atención al cliente, a la forma de recepcionar el carro y entregar el carro al final, todo lo que es la documentación de taller, todo lo que son las normativas en cada uno de los países. Es decir, un curso, evidentemente, más de gestión. También estos cursos nos ayudan a conseguir nuestro objetivo final, que es la satisfacción de nuestro cliente, que es realmente la finalidad de ser Eurotaller. Claro. Teresa, también venimos con el pilar, que es información. Me comentabas ahora que trabajan sobre una web técnica, la cual se llama Data Technic, y también un sistema muy importante que es la de telediagnosis, una telediagnosis remota, que usted puede estar en línea conectado con estos técnicos desde España y los cuales deberíamos tomarle provecho, ¿verdad? Sí, así es. La misma empresa que nos da la formación técnica, Autotécnic, nos da también lo que es la asistencia o lo que es la información. Para ello disponemos de una plataforma web, que es Data Technic, a través de la cual el taller que necesita una información, que necesita realizar una consulta, que no sabe seguir con esa reparación que ha entrado en su taller, puede solicitar asistencia, puede solicitar ayuda, y desde España, desde esta plataforma que está sostenida por unos 25 técnicos aproximadamente, le van ayudando en el proceso de la reparación. No es dar una solución, sino ayudar y enseñar al taller cómo se realiza, cómo se hace esa reparación. Pero además, ellos también nos ofrecen lo que tú estabas comentando ahora, lo que es la telediagnosis remota, la diagnosis online, mediante la cual cualquier taller, Eurotaller, que tenga un escáner que se pueda conectar por Internet, pueden unir ese escáner al equipo de técnicos que hay en España. Ellos toman, digamos, de alguna manera toman el mando de ese escáner, están viendo los valores, están viendo las fallas, están viendo los errores y también de esa manera ayudan al taller y agilizan ese proceso de reparación. Es una herramienta muy sencilla de utilizar y que cuando uno sabe sacarle el máximo aprovechamiento, digamos que gana mucho en tiempo y en calidad de reparación. Bueno, y con esto nos damos cuenta que Eurotaller es una red en la cual le apuesta a técnicos que se están capacitando constantemente y también que contamos con equipos de alta tecnología. Lo invitamos a que si usted es dueño de un taller, nos llame a la central telefónica 4001 euro o nos escriba a nuestra página de Facebook. Ahí hay una persona que le va a estar contestando, que le va a estar dando información sobre esta red. Tenemos talleres ya en Pérez Celedón, en Liberia, en la zona sur, también tenemos aquí en el gran área metropolitana, pero queremos seguir expandiéndonos y quizás usted pueda ser uno de estos Eurotalleres. Muchísimas gracias, Teresa, por la visita, por acompañarnos y estar con nosotros una semana más. Y bueno, pues nos despedimos. Es todo por esta semana. Y recuerden, Eurotalleres, cuestión de confianza. Bien, y continuando con este espectacular programa, el primero del año 2016, gracias por permanecer con nosotros aquí en Detente y Acelera, el primer programa en la historia de la televisión costarricense que desarrolla el tema de la mecánica automotriz aquí en Costa Rica. Gracias a la familia Gómez, gracias a todos nuestros patrocinadores que están y que, bueno, estuvieron en algún momento con nosotros y nos apoyaron ayudándonos en el crecimiento de este mismo programa, de verdad. Pero ante todo, gracias a ustedes, nuestros televidentes, quienes hacen posible que este proyecto televisivo esté en la posición que está, gracias al rating, gracias a que ustedes están viendo el programa, gracias a que lo comentan. Y muchas otras personas, pues bueno, vienen y aprenden con nosotros de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz. Y definitivamente gracias al Señor, gracias al Todopoderoso, quien nos da la salud, la paz, la inteligencia para poder desarrollar este tipo de proyectos y mantenerlos ustedes entretenidos con temas importantes e interesantes en lo que tiene que ver con la mecánica automotriz. Pero bueno, vamos a continuar con este primer programa de televisión aquí en el primero, bueno, no primero, no, ya hoy estamos a 3 de enero de 2016 con un horario especial. Nuestro programa siempre se ha transmitido los sábados de 4 a 6 de la tarde, pero en esta oportunidad con horario especial. No sé si la próxima semana, tal vez me indican, si la próxima semana vamos a salir sábado. Vamos sábado normal ya, vamos con horario normal el próximo sábado. Así que si usted está viendo este programa de televisión, nos están indicando por lo menos ahorita, ahorita nos acaban de decir que vamos con horario normal la próxima semana. Pero bueno, continuando con este proyecto televisivo, como lo es Detente y Acelera, agradecido con todos ustedes, recordarle, envíen el nombre de la marca de este producto que nos obsequia la gente de Importadora Kigo. Aquí está arribita, no voy a decir la marca y se las voy a poner más difícil porque de ahí no se ve, bueno, yo no lo veo de largo. Pero aquí tenemos el producto que nos obsequia la gente de Importadora Kigo. Esto es un limpiador de sistema de admisión importantísimo. Son tres productos en uno, de verdad vale la pena que usted lo busque o que se dé la tarea de intentar por lo menos hacerse acreedor de uno de estos kits. Voy a abrirlo, voy a abrir el kit para que usted vea más o menos qué es lo que trae. Trae el Max 44, por supuesto, que esto va directamente al tanque de combustible. Esto va en la parte del tanque de combustible, el Max 44. Aquí está, viene en esta caja. Asimismo, también viene el, dice, el limpiador del sistema. Aquí está el limpiador del sistema, aquí lo tengo, que también es importantísimo, que viene dentro de este kit. También tenemos este otro producto, que es el último de los tres recipientes que vienen aquí adentro. Uy, se me zafó, no se zafó. Y este es el limpiador, dice, de combustión. Él trae, este es atomizado, y trae las piecitas aquí en la parte de la tapa para que usted nada más las ponga y pueda hacerlo funcionar correctamente. El manual está ahí adentro. Como todo, los productos de la gente de Importadora Kigo, espectacular. Un producto de primerísima línea que puede ser suyo. Nada más tiene que poner la palabra CYCLO en el Facebook de nosotros y es posible que usted sea el feliz ganador de uno de estos paquetes que tenemos. También importante recordarles que tenemos las tres camisetas, por supuesto, del programa de televisión, que aquí está una de ellas. Estas camisetas, vamos a obsequiar tres, así que también usted me escribe y pone camiseta y usted participa en el obsequio de estas tres camisetas que vamos a estar obsequiando entre las personas que nos escriban. Y, pues bueno, esto como dicen, para iniciar el año. Ven, yo ya aprendí a planchar, a doblar ropa. Aquí está, dobladita, debidamente, ¿no? Si es que a mí me enseñaron a hacer las cosas bien. Uno se casa y aprende a lavar, planchar, cocinar y doblar. Bien, continuando con este espectacular programa, gracias con todos ustedes. Aquí parece que es usted, es que se fue la luz y vino la luz. Está muerto la risa el camarógrafo que está con nosotros también. Bueno, parte de ahí. Bien, hoy continuando con el tema de la semana pasada, que fue un tema espectacular. La gente estuvo muy contenta, hubieron muy buenos comentarios del tema de la parte estructural del ángulo del cánver. Estuvimos hablando, perdón, del cáster. Estuvimos hablando la semana pasada, que era la posición de las llantas entre más adelante o más atrás. Y, pues bueno, como tema importante, que lo terminamos precisamente la semana pasada en compañía del señor Giovanni Quirós. Hoy nos acompaña don Giovanni Quirós-Bagnarello también para hablar de otro tema, de otro ángulo importantísimo, que usted tiene que tenerle mucho cuidado si lo que quiere realmente es que la vida útil de sus llantas, de las llantas de su vehículo, pues bueno, sea más lo que vos. Pero le damos la bienvenida a don Giovanni Quirós. Feliz año. Jova, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Alex? Feliz año a todos ustedes. Es un placer estar en este nuevo domingo primero del año y todo para adelante. Ya mañana todos a trabajar, a ser grande este país. Y un saludo muy especial a toda la gente del Hospital Calderón Guardia, a todos especialmente. O sea, qué manera de hospital, qué especial la gente, muy humano. Y un saludo de todo corazón para todos ustedes. Pues excelente, sí. Bueno, para los que no sabían, pues bueno, es que también la señora madre de don Giovanni estuvo afectadita de la salud y fue en esta clínica, en este hospital donde la estuvieron atendiendo. Y pues bueno, de verdad la atención fue muy buena para ella. Felicidades a todos ellos también por lo profesionales que son. Pero bueno, vamos en materia. Giovanni, ¿hoy de qué vamos a hablar? Contanos cuál es el ángulo que vamos a explicarle a la gente que tiene que preocuparse mucho para buscar que las llantas del vehículo duren mucho más. Don Alex, el ángulo de trama, el ángulo de convergencia, divergencia, convergencia hacia adentro, divergencia hacia afuera. Bien. Correcto. ¿También se le llama TOE en término en inglés? También se le llama TOE. Normalmente aquí se llama o se dice trame el carro o trámeme el carro. Asegúrese de que trame su vehículo y no lo trame usted con prácticas indebidas que hay en el mercado de los centros de alineado de servicio de este país. Y si podemos servirle alineando su vehículo, tramando su vehículo, no dude en llegar de Guadalupe. Se ubica en la corte, en el segundo circuito judicial de Guadalupe, de San José. En la corte 300 oeste, entrada calle Blanco, 100 norte y 200 oeste. O nos puede llamar a partir de mañana al 22-36-87-13. Excelente, por supuesto. Pero bueno, entremos en materia, Joa, porque la verdad es que queremos que nos expliques. Hoy te toca a vos como primer programa del año arrancar con este proyecto de lo que es este ángulo del TOE, de la trama, o convergencia o divergencia, como se le llama también. Y queremos que empecemos con la macería. Ahí traes una llanta que tiene un problema grandísimo, severo, que se logra ver y se logra apreciar. Y pues bueno, adelante, Bruno. Esta llanta, don Alex, normalmente aquí la tenemos en la caja de Pandora, ahí guardadita. Y aquí podemos ver esto, los hilos, o el cuidado con esto. La malla. Cuidado le pasa la mano así porque casi que se lincona los dedos. Y aquí podemos ver que la llanta en esta área de aquí, la podemos ver, como quien dice, popularmente tiene bastante carne. Sí, la llanta en esa parte de abajo. En esta parte de abajo. Y se puede ver que tiene un poquito más de material, más de hule. O sea, está en perfecto estado casi. Sí. ¿Verdad? Y podemos ver cómo se va desgastando totalmente porque hay dos ángulos que comen o que hacen esto en una llanta. Es el ángulo de camber, pero principalmente este ángulo que vamos a hablar hoy y lo vamos a desarrollar lo más profesional posible hoy, que es el ángulo de la trama o la convergencia o la divergencia. Aquí podemos ver en la pizarra, podemos observar aquí, don Alex, donde tenemos el cuadro del ángulo de convergencia hacia adentro, llamada también convergencia positiva. O sea, ese es el ángulo donde está cerrado. Este ángulo de trama, de camber, de, perdón, de convergencia, es el ángulo que más, más desgasta la llanta. Es el ángulo que se va a comer la llanta totalmente. Aquí podemos ver la convergencia hacia adentro es convergencia positiva. Y convergencia hacia afuera, como en este caso, aquí lo están señalando las rayitas, está totalmente abierto el carro, es divergencia. Entonces, convergencia positiva, divergencia negativa. Y lo vemos muy claro en esta toma que nos está trayendo don Giovanni Quiroz. Importante es como todo, la condición de arrastre. ¿A qué me refiero con la condición de arrastre? Prestame la llanta un segundo, porque quiero, tal vez, ampliar un poquito más el criterio. Y aquí, con esta toma que tenemos aquí al frente, estamos cómodos. Y es que, precisamente, la llanta para que gire con mucha facilidad, ella necesita estar en una condición completamente recta, tanto en la caída como que no estén inclinadas ni hacia allá ni hacia acá, sino que realmente ella pueda girar como tiene que ser, sin nada que la obligue a hacer otro movimiento. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, ahora que tenemos la toma de este lado, voy a inclinarme hacia acá. Ya, entonces, si yo puedo sacar una línea imaginaria del centro de la llanta hacia donde tenemos la cámara y la llanta girara en esa línea, en posición perfecta, la llanta se va a desgastar parejita. Ahora, obviamente, hay que tomar en consideración la presión de la llanta. Si la llanta tiene muy baja presión, se va a desgastar en la parte externa. Si tiene mucha presión, se va a gastar más en el centro. Pero consideremos que la llanta está en perfectas condiciones de presión. Entonces, si la llanta está perfecta y la vamos a hacer girar o la vamos a tirar hacia el frente, ella va a girar libre, no hay ningún problema. Pero aquí hay que considerar lo siguiente. Aquí hay una parte mecánica, como lo es el eje, el nabo, están las rótulas, están las tijeretas, están los buchines o los bujes. Y, en fin, hay una serie de aspectos mecánicos que podrían afectar y generar que la llanta, en vez de estar completamente recta, que sería en esa posición, estuviera un poquito inclinada, un poquito abierta, digámoslo, o cerrada en este caso. Y, en vez de que la llanta gire, va a tener un arrastre. Ella va a irse como arrastrada de medio lado. Ese arrastre que se va a generar es el que nos provoca que la llanta se desgaste de forma normal. Esto, basado yo en la capacitación que diera Don Giovanni Quirós en uno de sus cursos de alineamiento que él ofrece para empresas. Giovanni, ¿así estoy bien o qué? Correcto, muy bien. Vamos bien. Soy un buen pupilo, papá, para que te des cuenta. Sí, hay algo importante. Cuando usted va sobre una carretera muy plana y ya va a comenzar a doblar hacia la derecha o hacia la izquierda y usted oye como un chillido, un arrastre, usted oye un arrastre, eso es síntomas de que el carro, o una de dos, o necesita tramado o necesita alineamiento. Oh, va muy rápido. También porque yo tengo el carro mío debidamente alineado y tramado con tu empresa, pero una vez me pasó que ahí entré en una curva un poquito duro y el carrito chilló. Bueno, ya eso es otra cosa y eso, mucha precaución, Don Alex. Estaba seco y era para ver si se volcaba. Mucha precaución, vea que ya... Y ahorita me llaman la atención, ahorita me dicen que soy un mal ejemplo. Vea que ya este año suben las multas y bueno, a nadie le gusta que nos hagan una multa, pero yo creo que es un sistema de corrección y que tiene que ser válido, aunque a nadie nos guste, pero si nos multan es porque realmente hicimos algo mal. Ahora, con el tema, cuando usted siente que su vehículo lo dobla ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda y oye un chillido, un arrastre, síntomas de que el carro está desalineado. Ahora, dos cosas, una cosa es el tramado y otra cosa es alineado. Los dos en común, los dos juntos, viene la palabra que muchos han criticado, o algunos, ¿verdad?, que es alineado y tramado. Ya eso lo hablamos en otro programa y ya lo aclaramos, que si no existe la palabra alineado y tramado a nivel local, pues así lo conocemos. Ese ángulo es el ángulo de convergencia, el ángulo de divergencia, es el ángulo que si usted, si el vehículo está desalineado, está destramado, ese ángulo, si las llantas están en buen estado, realmente se las come, pero en un término como de un mes o menos. Hemos visto llantas de estas, aquí puede observarla, donde se ve con suficiente material aquí de la llanta y se ve el desgaste totalmente liso. Aquí le puedo meter la mano porque todavía no salieron los hilos que está compuesta esta llanta, pero totalmente liso. Don Alex. No, definitivamente la importancia de ese mantenimiento preventivo y es que, bueno, nosotros tenemos aquí, yo tengo unos pilotos, tengo unos, este me gusta, este es azul o este es el de frente, ¿de acuerdo? ¿Se me sirve? Dentro de lo que estábamos hablando ahorita que teníamos precisamente, veníamos explicando, en este cuadro que tenemos acá, ustedes me indican cuando lo tenemos, en este cuadro vemos precisamente esa problemática a la que hacíamos referencia ahorita con la llanta. Ven como en esta parte, aquí se ve un desgaste del hombro externo de la llanta, ¿verdad? Le llaman externo a la parte de afuera y tiene por el lado, dice por arrastre, desgaste por arrastre en el hombro del lado exterior y aquí dice desgaste del hombro externo. Aquí vemos cómo se va desgastando la llanta cuando ella se encuentra cerrada. Entonces, cuando tenemos esta condición de que las llantas están cerradas, podríamos imaginarnos, para hacer referencia de la televisión mexicana, tal vez de aquella serie de Chavo del Ocho, que nos encontrábamos aquí con que tenían los pies metidos hacia adentro, eso genera esta condición de desgaste de llanta por el lado externo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de arrastre que se nos da al no tener la condición correcta. Es importante que también sepamos que cuando no están los hilos marcados o afuera de la llanta, si pasáramos la mano sobre la llanta, vamos a encontrar esta condición, vamos a sentir como un serrucho, vamos a sentir un desgaste. Esa sensación como el dentado de un serrucho que está aquí, que aquí lo podemos ver, este tipo de patrón se genera también cuando hay problemas de convergencia o divergencia de la llanta. ¿Cómo está con el tiempo? ¿Me dijo? Dos minutos, ya casi nos vamos. Entonces, importantísimo, hay cosas que son muy evidentes, a nadie le gusta que la llanta le dure una semana, pero hay condiciones donde increíblemente, por más loco que parezca, nos vamos a encontrar con que una llanta de un vehículo se puede desgastar perfectamente en un solo día, cuando la condición del tramado está extremo, o sea, cuando el problema de la convergencia o de divergencia es muy marcado. Así que lo importante siempre va a ser revisar el alineamiento y el tramado de los vehículos al menos cada tres meses, como mínimo, cada tres meses hay que estarlo revisando. Ahora, si nos vamos en un hueco muy pronunciado y usted sintió que el carro se le cimbró, que aquello fue un golpazo, entonces mejor lo lleva de una vez alineado automotriz. Giovanni Quiroz, ¿número telefónico? 2236-8713 y 2225-0405. Está pellizcado, qué bueno, qué bueno. Entonces, importante es llamar y sacar la cita, ir a revisar el vehículo. La vida útil de la llanta debería tener, vamos a ver, en condiciones normales, vamos a ver, una llanta debería durar tres años, pero en kilometraje, tres años pueden ser unos 50 mil kilómetros, 40 mil kilómetros. Por ahí. Por ahí anda, ¿verdad? Entonces, si una llanta debería durarle hasta 40 mil kilómetros, si no le dura los 40 mil kilómetros, algo no está bien. Hay algo que no está bien. Entonces, ¿qué es lo mejor? Llevarlo a revisar a un centro delineado con personal capacitado, con gente, con conocimiento y causa, y realmente tener el carro como corresponde. Y las llantas no son baratas. Y recalcar algo, don Alex, si usted en llanta ya, si usted le pone sus cuatro llantas a su vehículo y le pone la del repuesto, ya cinco, hay gente que no hace eso. Sí. Pero es falso, es falso lo que le dicen, el que le vende las llantas, mire, alínelo y trámelo dentro de un año, eso es falso. No, y las llantas se pueden gastar. Por eso menos en las carreteras de este país. La vida de la llanta es el alineado y tramado, continuamente. Entonces, dos, cada dos meses, cada tres meses, igual a cada dos mil kilómetros, o sea, cada cambio de aceite haga el alineado y tramado. Vamos a hacer un cortecito, nos vamos a ir con el doctor Esteban Cinceleodón de la Óptica Nueva Visión, y enseguida regresamos con muchísimo más desde el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Muy buenas tardes, bienvenidos a Óptica Nueva Visión. Hoy estamos desde San José. Quiero agradecerles por siempre mirar Detente y Acelera, y también valorar este espacio que Óptica Nueva Visión, y brinda a ustedes los televidentes. Y también, pues, muy feliz por este primer sábado de este año 2016, en compañía de ustedes, y que nos salen las puertas para poder hablar un poquito sobre esta empresa Óptica Nueva Visión, como también los cuidados a nivel visual, que sería bastante importante tenerlos. Ahora que estamos en la época de la playa y todo eso, que todavía siguen las vacaciones, que también hay ciertos tips que tenemos que ir tomando en cuenta. ¿Compañía el doctor Cimeraro? Es un gusto para mí, formar parte de esta empresa, ya vamos para el segundo año, siempre contento de ser parte, de trabajar conjuntamente con un gran doctor como es el doctor Sin, para el servicio de ustedes, realmente completamente comprometidos con la salud visual. Sí, así es, efectivamente. Quiero recordarles que Óptica Nueva Visión está situada en Cartago, como en San José. ¿Nuestro número telefónico en Cartago? En Cartago es el 2553-1896, y en San José es el 4030-2278. Como también los pueden encontrar en Facebook, los buscan en el muro de Óptica Nueva Visión CR. Ahí pueden entrar, darle me gusta a la página, y podrán ver todo lo que Óptica Nueva Visión le puede brindar a su salud visual. ¿Qué podemos hablar, doctor? Ahora que mucha gente va a las playas, se expone un poquito más a lo que es el sol, ¿qué podemos recomendar? Sí, exactamente. Cabe recalcar que en estas épocas de verano, la radiación ultravioleta es todavía más alta, y los efectos de la radiación ultravioleta, malgrado la redundancia, son acumulativos. No es que un día te asoleaste y ya te pasó algo, sino acumulativo, acumulativo, acumulativo. Y eso trae muchos problemas a nivel de piel de párpados y a nivel también de los lentes que conforman así el sistema visual. Doctor es experto acá en materiales, todo lo que en la óptica lo podemos recomendar en cuanto a materiales polarizados, tipos de filtros, todo eso nosotros lo tenemos acá en Nueva Visión, ¿sí o no, doctor? Claro, efectivamente, como podemos mantener que es un aro de sol, con muchísimo gusto, tenemos aros de sol polarizados, inclusive con antireflejo. Adicionalmente, tenemos el lente que es fotogramático o Transition, que normalmente se conoce muy popular en la calle, que es que con el sol se oscurece y con la sombra se aclara. Como también tenemos el lente polarizado con prescripción médica. ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos de ustedes tienen un defecto refractivo, usan gafas y no pueden comprarse un anteojo de sol porque no pueden adaptar su graduación a esos aros de sol? Aquí en Óptica Nueva Visión podemos adaptar en cualquier aro de sol, no importa que tan curvo o que tan plano sea, nosotros adaptamos su lente polarizado con su prescripción médica en él sin ningún problema. Entonces, es un lente que te va a proteger, que te quita del umbramiento y algo muy importante, la gente piensa que yo me expongo al sol, es como la piel, me quemo y en dos días yo estoy bien. Exactamente. Pero los daños que se producen en el ojo, eso va... Sumando, sumando y es irreversible. Y es irreversible, efectivamente. Entonces, ustedes tienen mucho cuidado, papás, a esos chicos, ustedes también, como uno se protege también la piel, también hay que protegerse los ojos. ¿Qué tal, doctor, si hablamos también que hay que prepararnos para esa entrada a clases? Sí, empieza año y eventualmente comienza el curso lectivo. Entonces, es importantísimo todos los chicos, incluso aquellos que no muestran ningún signo, ninguna sintomatología relacionada con los ojos o con el sistema visual. Hay muchos, 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 muchos problemas visuales que inclusive no son detectados por el mismo maestro, ni por los padres, ni por el mismo niño. Solamente es detectado con acudir a la consulta especial. Sí, efectivamente. Yo quiero invitarles a ustedes que saquen una cita, ya sea en Cartago, o sea en San José, con el doctor Cimeraro o mi persona, estamos para servirle. También recordarles que hacemos una técnica diferente a los niños. El examen de un niño no es igual a un adulto. Yo no puedo tratar a un adulto como a un niño. Realizamos un examen de un niño muy, muy preciso, muy exacto. Óptica, nueva visión, es el placer de él mejora. Muchas gracias. ¿Estás listo? Óptica, automotriz Ulloa, ubicado contigo a la princesa Marina, en Curridabad. Todos los servicios en impresión digital, calcomanías personalizadas. Impresión en camisetas, banners y más. Contamos con lo último en tecnología, con equipo de corte láser para la fabricación de llaveros, marcos de placas, emblemas para todas las marcas de vehículos. Somos líderes en sistemas de audio, video y seguridad. Radiadores Acuña, revisión, limpieza y reparación de radiadores. Contamos con lo más avanzado en tecnología en la fabricación de radiadores. No se preocupe más por el problema del recalentamiento del motor de su vehículo. Somos importadores directos de partes de radiador. Visítenos al costado sur de Plaza González Víquez o llámenos al 2221-3019-2233-6363. Radiadores Acuña, los número uno. Brazos, vamos, amo. Ubicado en el corazón de Cartago y sirviendo a todo el país, se encuentra Óptica Nueva Visión, ofreciendo los servicios generales en optometría, con exámenes de la vista por computadora para niños y adultos. Contamos con amplia variedad en lentes para sol, aros importados de pasta, titanio y metal de las más prestigiosas marcas. Además, lo último a nivel mundial en tecnología en lentes de contacto. El doctor Esteban Zin, con su amplia experiencia, le brinda la solución a sus problemas de la vista. Disfrute del placer de ver mejor en Óptica Nueva Visión. Con presencia en 46 países en cuatro continentes, Eurotaller no solo se convierte en una guía de atención al cliente con los más altos estándares, más aún, colabora en la educación administrativa de cada uno de sus centros afiliados. Es por esto que le invitamos a formar parte de la red de talleres más importante del mundo, Eurotaller es cuestión de confianza. Bien, ya regreso luego de este material importantísimo que compartiéramos con nuestros patrocinadores. Gracias por estar con nosotros, gracias por permanecer con nosotros. Y continuamos con más de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz. Once años, prácticamente, ahora el próximo 15 de enero cumplimos 11 años de llevar este proyecto televisivo a todos ustedes. Gracias. Bien, hay bastantes consultas en tema de lo que estamos desarrollando, así que vamos a darle un poquito de puerta, como dicen, a los Facebook que nos están entrando para que don Giovanni tal vez nos ayude un poquito con este tema. Dice, Giovanni, el tema del alineado, sí, por supuesto que es ese que estamos hablando ahorita. Dice, ¿cuando se desgasta solo una llanta en el destrame o se gastan las dos llantas? Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Vámonos para acá. Pregunta es la siguiente, Giovanni. Cuando el carro está, ya sea en condición de convergencia o de divergencia, ¿verdad? ¿Las dos llantas se gastan de forma igual o se desgasta una más que la otra? Qué buena pregunta, excelentísimo, gracias. Ahora sí vamos a ver a Giovanni sufriendo. Ok, depende del desajuste que tenga, porque puede ser también que una se desajuste al lado de la divergencia y puede ser que otra se desajuste al lado de la divergencia. Porque tiene otro problema. Exacto. Exacto. Entonces eso depende del vehículo. Generalmente cuando se va a un hueco, ¿qué hace un vehículo cuando se va a un hueco? Generalmente hace así. Ajá, se abre. O muchas veces hace aquí, depende, depende cómo agarre usted el hueco. Tengo otra pregunta. Dice aquí. Dice, eh... Espérate que se me fue. Ay, 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 se me fue el internet. Dame un segundito, dice... Eh... Un corte de saludo para don Jorge Mujica, Ronnie Rodríguez, Enrique Torres, Freddy Coronado, Monje. Gracias por estar con nosotros. Dice por acá, dice... ¿Cómo puedo saber si el problema que tiene mi carro es del ángulo que ustedes hablaron o es de este? Ah, bien. Hay tres ángulos de alineamiento que fue el que estuvimos conversando la vez pasada, que son el camber, el caster y el toy. Hablamos la semana pasada del caster, el avance, cuando hay una llanta más adelante que la otra. Los dos ángulos que generan desgaste de llantas son la trama o el toy, que es lo que estamos viendo ahorita con Giovanni, o la caída, el camber también. Bien, entonces, es posible que una llanta se desgaste más que la otra porque hay una incidencia en el ángulo del caster, eh, perdón, del camber. Vamos a ver, me vengo para acá, porque ahora vamos a hacer dibujitos, como le gusta a Giovanni, porque... Pero voy a hacer las llantas parecidas a estas, ve que parecen como cuadradas. Ok. Para que no me vacile. Solo yo las hago así, ya. Bueno, hágales entonces. No, no. Gracias. Bien, voy a hacer el dibujo por acá. Vamos a ver. Voy a hacer la inclinación hacia acá, y esta inclinación la voy a hacer hacia acá, y aquí. Esto es una vista, como estas que están aquí arriba, así por aquello que me vayan a vacilar. Este es el dibujo de la llanta, y ahí está. Como ustedes verán, una línea perfecta hacia abajo, o casi perfecta, sería esta. Sin embargo, esta llanta tiene un poquito de ángulo hacia este lado. ¿Cómo estamos viendo la llanta? Imaginémonos que aquí va pegado el nabo, y aquí va hacia arriba el amortiguador, aquí va el colocho del amortiguador, la galleta, que va agarrada con los tres o cuatro tornillos que van a la torre de la carrocería. Y si vemos esta llanta, la línea de contacto con el piso no es recta, sino que ella está inclinada hacia adentro. Entonces, aquí vamos a tener un desgaste mayor en esta parte de la llanta. De aquí para acá va a haber un desgaste mayor. Ahora, ese mismo desgaste que en esa condición que le estás presentando, ahora la vamos a poner aquí a la par. ¿Se puede que se vean los dos del fondo? Sí. Bueno, y para eso tenemos camarógrafo y medio, papá. Ven, ahí en el fondo se ve, quiere decir que esta llanta anda en esta condición de inclinación. Igual el dibujito del fondo, vean, la llanta hasta se parece. No, no, si yo soy de nada haciendo estas cosas. Excelente, gracias, voy a bajar la llanta. Patentado ya, seguí. Sí, ya, sí, gracias Giovanni. Ahora, estamos hablando de otro ángulo, ¿verdad? Porque también está el ángulo que es del que estamos hablando ahorita, que es cuando hay convergencia o divergencia en las llantas. Hay una similitud en el desgaste. Hay una similitud en el desgaste. ¿Por qué? Porque tenemos un desgaste de llantas producto de estos dos ángulos. Ahora, pero la única manera de saber cuál ángulo está afectado es así. ¿Con la máquina? Un diagnóstico con medición, que si usted va a comprar un vehículo, siempre llevan al mecánico, lo revisan, el motor, lo ven físicamente ahí, la pintura, todo. Pero si nosotros podemos servirle con mucho gusto por 15 mil colones. Aquí está la pregunta. Por 15 mil colones le hacemos un diagnóstico con medición, medimos el carro con reglas especiales, lo revisamos y le podemos certificar y decir, vea mi amigo, el vehículo está en medidas originales o no, el vehículo no está en medidas originales, pero la reparación de ese vehículo, le damos la solución, sale en tanto y usted lo negocia con el que está vendiendo el vehículo. Eso es una manera de que el vehículo que va a comprar, don Alex, no le gaste las llantas en menos de dos meses y ya usted no tiene cómo reclamar porque cualquier cosa es muy fácil. Alguien le puede decir, no, mire, es que usted se fue a un hueco y el vehículo se torció. Entonces, por 15 mil colones, nosotros en alineado automotriz Quiroz de la corte en Guadalupe, de los tribunales de justicia en Goicochea, 300 oeste, 100 al norte, entrada a calle Blancos y 200 oeste, va a llegar al lugar, al número, al centro alineado número uno que tiene todo integrado. Tiene banco de medición y tenemos todo el sistema alineado automotriz Quiroz. Bien, yo, lamentablemente el tiempo no nos alcanza para tanto, ¿verdad?, que uno quisiera poder desarrollar, porque no se puede, lamentablemente. Pero vamos a continuar con este tema, por supuesto, porque es importantísimo. Nos quedan casi cinco minutos ya para hacer el cambio que tenemos que hacer, porque tenemos más patrocinadores que tienen que participar, la gente de Quigo. Pero lo que quiero decirles es que es algo importante. Dentro de estos temas que hemos venido desarrollando, bueno, tanto, perdón, el día que estábamos hablando, la semana pasada que estábamos hablando del tema del avance, del caster, hoy que estamos hablando de la trama, hay un punto que es importante y que definitivamente no podemos dejar por un lado, la condición de las piezas mecánicas. Entonces, perfectamente, usted puede llevar el carro alinear y lo puede llevar a tramar las 40, 50 veces que usted quiera a todos los lugares del mundo. Y si ese vehículo tiene amortiguadores en mal estado, buchinería en mal estado, rótulas en mal estado, usted está haciendo un tramado y eso es como echarle perfume a una chancha. Siempre va a oler a chancho. O sea, no. O a un zorrillo. O a un zorrillo, que huele peor, ¿verdad? Bueno, dentro de esto que quiero enfocarme es recordarles la garantía que hay ahorita de 365 días, o sea, una garantía de un año, en la línea de productos Shibumi. Tenemos el banner, compañero. Ahí mismo tenemos el banner. Exactamente es ese. Gracias. Adquiera e instale sus amortiguadores con garantía de un año en marca Shibumi. 365 días va a tener usted de tranquilidad. Bueno, en este año, que es año bisiesto, son 366 días. Usted va a tener la tranquilidad al instalar amortiguadores Shibumi. Recuerde que esta garantía tiene, como todo, sus cositas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cositas de detalle? Bueno, lo idóneo es que usted lleve su vehículo a un eurotaller, porque eurotaller es cuestión de confianza. Usted lleva su vehículo a un eurotaller, ahí le instalan los amortiguadores, usted tiene la garantía, porque ellos van a revisar que el carro quede debidamente alineado, que el carro esté bien con la buchinería, que el carro esté en buenas condiciones para que el amortiguador pueda vivir esos 366 días de este año. ¿Por qué? Porque si hay buchinería mala, porque si el carro no está debidamente alineado y tramado, entonces vamos a tener problemas con la condición del amortiguador. Todo es un paquete, vean qué interesante, y es que todo se va como tejiendo, como lo decía ahora el profesor Rivera. Mira, es un todo que pertenece a una misma cosa, si el carro no está bien tramado, se come las llantas, ¿ok? Pero si el carro tiene buchinería mala, aunque usted lo trame, se come las llantas. Si el carro tiene los buchines buenos, está bien alineado, pero tiene amortiguadores malos, las llantas se van a desgastar también. ¿Cómo se desgasta una llanta cuando, aunque estén los buchines buenos y estén bien alineados y todo? Las llantas se desgastan con un, ¿cómo se llama? Ay, yo me acuerdo de esto, ¿cómo se llamaba la capacitación que nos dijiste? Las llantas se desgastan como una bola de básquet, voy para allá ahora, voy para allá, voy para allá. Mira, ¿se acuerda que usted nos explicó? Voy a ponerme por aquí, Lloba, pero no. Vos nos explicaste en aquella capacitación que la llanta se iba a desgastar como una bola de básquet. Voy a ponerme para acá. ¿Cómo con una bola de básquet? Se va a desgastar aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Va a irse desgastando por partes y si usted ve la llanta de cerca y usted dice, ¡guau, mira, sí se desgastó de forma normal! ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora hacemos la toma un poquito más abierta. ¿Por qué? Porque cuando el amortiguador está malo y vamos en carretera, la llanta va a ir rebotando y caemos en un hueco y la llanta se va rebotando así y cada vez que rebota va girando y hace esto y entonces pa, 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 y ahí va. La va deformando. Y se deforma también, ¿por qué? Porque como podemos ver en la parte que estaba por aquí, vemos que adentro lo que tiene es una malla metálica. Entonces, esta malla metálica también se va a deformar por los golpes. Así que bueno, es un todo, es lo que hablamos, pero eso es la importancia del cambio de los amortiguadores y ahora con esta promoción de la gente de Xiaomi, pues por supuesto, es un año de garantía lo que usted va a tener con los amortiguadores de su vehículo. Ahora, vamos de nuevo. Giovanni, permiso, aquí estoy yo pasando por todos lados. Es lo bonito de este programa. La importancia de que el carro esté debidamente tramado. ¿Vos tramás un carro con rótulas o buchinería malo? No, no se puede. Pero hay lugares donde lo hacen. Bueno, hay que ver. No debería, o sea, no se puede. Hay gente que dice, tiene una rótula mala, ¿se la puede jugar con una rotulita mala? O sea, ¿se la puede jugar o no se la puede jugar, Giovanni? Hay que ver el desgaste, pero no. Realmente, si un componente mecánico está malo, tiene que cambiarlo. O sea, es que va a botar el dinero del alineado y tramado, lo va a botar. Es la única manera. Don Alex... Aquí tengo una consulta, ve que interesante. Dice, yo llevo a tramar mi vehículo y me dijeron que todo estaba bien. Fui donde un mecánico, en un eurotaller, ¡qué bueno! Y me dijeron que los amortiguadores estaban uno explotado. Cuando hay un amortiguador explotado, ¿se puede tramar? Tampoco. Cuando hay un amortiguador explotado, no se puede tramar el vehículo. De hecho, le da medidas totalmente erróneas. Las medidas se las da, pero disparadas. Usted alinea un carro, vamos a ver, un amortiguador bueno y uno explotado. Y por cosas que lo alinean así, que no debería, si lo alinean así y le ponen el nuevo, totalmente es otra medida. O sea... Dice por acá, llevé mi vehículo a tramar, monté llantas nuevas y me dijeron que no hacía falta tramarlo ni balancearlo. Mentira. Sí, eso es totalmente falso. Mentira, 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 falso. Eso no puede ser. Usted instala las llantas de su vehículo nueva y tiene que tramarlo las cuatro ruedas, no las ruedas delanteras. Las cuatro ruedas tienen que tramarse y hay que balancear. Yo soy del criterio de balancear las cuatro ruedas. Hay gente que me dice, no, solo adelante, porque es donde se siente el tabaquillo. Yo aconsejo balancear las cuatro ruedas. Al final de cuentas, creo que valen como dos mil pesos el balance, por ahí anda, y usted se va a curar de tranquilidad y salud. Se le está ya una llanta adelante, tiene que pasar una de atrás hacia adelante o tiene que hacer la ensalada de llantas y pasarlas de lado y si no está balanceada, le va a dar tabaquillo. Entonces, ¿para qué va a tener que hacer el trabajo dos veces? Hágalo una sola vez. Yo va. Don Alex, esto es un procedimiento. O sea, cada cierto tiempo, ojalá cada dos meses o cada dos mil quinientos kilómetros debería alinear y tramar el carro. Y otra cosa, por el peso del vehículo adelante, debería hacer rotación de llantas. Eso es el ideal y le va a durar mucho, mucho, le va a alargar la vida útil a las llantas. Ok, Joa, tenemos que irnos porque ya el tiempo nos venció, pero ese es un tema interesantísimo, la rotación de llantas que también tenemos que tocarlo. Tenemos que irnos y regresar ya para cierre. Algo más, ¿cuánto me queda? ¿Segundos? No, no puedo hablar. Ok. Nos vamos a ir rapidito a un corte con la gente de importadora Kigo. Regresamos. Enseguida con muchísimo más de este El Maravilloso Mundo de la Mecánica Automotriz aquí en Detente y Acelera. Muy buenas tardes amigos televidentes de su programa Detente y Acelera. Para mí un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes hablando de un producto que realmente es gracioso. Me hicieron la consulta ahora para lo que es el tema de verano, donde normalmente lavamos más el carrito, ¿verdad? De que hay algunas manchas negras que por lo general se ponen en el guardabarro y que cuesta muchísimo lograr quitarlas con el champú y por más que le pasemos en este caso a la esponja es muy difícil quitarlas de la pintura. Bueno, el producto que sale a continuación es un producto que nos va a ayudar con ese problema y no solamente para esas manchas. Normalmente esas manchas se nos da en el tema de que es lastre de carretera. ¿Ok? Ese lastre se convierte como en una goma, como un aceite pegajoso que se adhiere completamente a lo que es la pintura y cuesta montones lograr sacarlo. ¿Ok? Este producto es muy sencillo. Una vez que usted ya hizo la limpieza ya hizo usted la lavada de su vehículo vamos a aplicar este producto en todos esos puntos negros donde vamos a encontrarlos por lo generalmente en los guardabarros. ¿Ok? Y una vez que hacemos la aplicación del producto le vamos a dar tiempo para que él mismo haga la limpieza. Una vez que pasa cierto tiempo estamos hablando alrededor de unos tres a cuatro minutos este vamos a ver de que todos esos puntos negros van a ir corriendo van a ir quitándose y vamos a después pasar sin ningún problema a una toalla para quitar por completo el cien por ciento de la suciedad. ¿Ok? Es un producto muy sencillo de aplicar vamos a limpiar la zona vamos a lavar el vehículo comúnmente vamos a aplicar el producto vamos a darle el tiempo necesario para que este pueda quitar sin ningún problema esa suciedad y ahora sí aplicamos con una toalla quitamos esa suciedad sobre la pintura. Mucha gente me pregunta si este producto llega a opacar la pintura para nada él no tiene ningún problema en cualquier tipo de pintura puede ser aplicado ¿Ok? y no nos va a causar ningún problema de opacar o de ensuciar o de manchar la pintura de su vehículo ¿Ok? Si quieren saber más información acerca de este producto ingresen a nuestra página web www.impkigo.com van a encontrar ficha técnica y hoja de seguridad del mismo ingresen también y si quieren ver este video de aplicación bueno podemos verlo en nuestra página en Facebook búsquenos como importador a Kigo y también si quieren saber cuál es el distribuidor más cercano a su hogar 88630962 es mi número telefónico con muchísimo gusto estoy para servirles y atender a todas sus consultas nos vemos la próxima semana si Dios lo permite con un producto más que importador a Kigo tiene para cada uno de ustedes gracias Llegaron las bujías Bujías Autolite su alto rendimiento la diferencia del resto una vez calibradas funcionan a la perfección en cualquier tipo de automotor ya sean asiáticos europeos y americanos Autolite te da eficiencia y durabilidad al mejor costo Bujías Autolite es hora de cambiarte bujías Ya ignoraste al peluquero que te recomendó no usar ese tinte barato ahora hazle caso a tu mecánico que te recomendó Valvoline Valvoline el más elegido por los mejores mecánicos 100 años en el corazón de los autos Valvoline 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 Gracias por ver el video. Boutique Automotriz Ulloa, ubicado contigo a la Princesa Marina en Curridabad. Todos los servicios en impresión digital, calcomanías personalizadas. Impresión en camisetas, banners y más. Contamos con lo último en tecnología con equipo de corte láser para la fabricación de llaveros. Marcos de placas, emblemas para todas las marcas de vehículos. Somos líderes en sistemas de audio, video y seguridad. Bien, ya prácticamente para cierre de programa, un día diferente, un programa especial, un día domingo. Nuestro proyecto televisivo de los sábados de 4 a 6 de la tarde. Si usted nos acompaña por primera vez, sépase que este proyecto televisivo tiene 11 años de desarrollo en nuestro país, siendo el primero en su género en este tema. De verdad agradecidísimos con el Eterno, quien nos da la salud para poder venir y desarrollar este tipo de proyectos en conjunto de un equipo de profesionales como los que pasaron ahora temprano con nosotros, tanto el profesor Alex Redondo, el profesor Rivera, bien. Bien, y muchos más que hoy no nos pudieron acompañar porque aún están con su espacio de vacaciones. Pero la próxima semana, como siempre, vamos a tenerles solo lo mejor. Nos vamos a preocupar por traerles solo material realmente importante que sea de fácil asimilación para ustedes. Este no es un programa de televisión técnico, es un programa de televisión práctico, en un idioma tico, como lo dicen por ahí, coloquial, alotico, como se habla, como tiene que ser. De verdad, para cierre de este primer programa del año, quiero darle las gracias infinitas. Primero al señor, que es el que le da a uno estas ideas, estas locas ideas de hacer un proyecto televisivo como este a lo largo de 11 años. Quiero darles las gracias a doña Yari Gómez y familia porque nos han soportado estos 11 años aquí, han tenido la paciencia, han creído en nuestro proyecto. Hemos ido de menos a más, mejorando muchos aspectos, preocupándonos por muchas cosas, la calidad del trabajo, los videos que vengan como tiene que ser. La idea es hacer las cosas bien. Agradecido con todos, todos y cada uno de ustedes, nuestros televidentes, porque ustedes también nos dan muchísimas ideas, nos aportan muchísimo. Cuando usted me escribe y me dice, mire, hablen acerca de tal tema, entonces yo tengo que empezar a buscar patrocinador para armarlo y desglosar ese tema. Hay algunos temas que han sido un poco más complicados porque lamentablemente, lo voy a decir abiertamente y posiblemente me eche encima más de uno, pero parte de este trabajo es eso, que tal vez a uno no le caiga bien a todo mundo. Pero a veces nos invita gente de algunas empresas y nos dicen, queremos estar en el programa, vamos, visitamos el negocio y no es lo que nosotros esperamos para ustedes. Este es un proyecto televisivo que a lo largo de 11 años ha sido muy serio, muy formal y no vamos a poner en juego ni la credibilidad del programa Detente y Acelera como tal y menos vamos a jugar con la integridad física ni con el bolsillo de nadie. Así que si alguien viene a ofrecer algo, que quiere ofrecer algo dentro del programa de televisión, tiene que demostrar primero que realmente es tan bueno como dice, tan transparente como dice y tan económico o tan funcional como dice para que esté aquí. De lo contrario, no va a estar en nuestro programa de televisión y yo como presentador, como el loco que empezó esta idea hace 11 años, seguiré con la misma idea. Aquí yo no quiero un producto que no sea o que no me demuestre por lo menos a mí que realmente funciona para que ustedes, nuestros televidentes, lo vayan a adquirir. Y claro, con todo el respeto de todas las demás empresas que sí han pasado por aquí, muchos ya estuvieron, muchos se fueron por diferentes razones, porque se acabaron los dineros de la publicidad o porque se acaban sus tiempos de publicidad. Pero seguimos abiertos y ahora iniciando el año tenemos espacio en publicidad para nosotros. En fin, es cuestión de que nos llame al 8811-4873, es el número personal mío, nos puede escribir a través del Facebook, tenemos página en YouTube, mi correo aparece ahí también en la parte de abajo periódicamente, en fin, hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros para que usted tenga la posibilidad de desarrollar dentro de este programa de televisión sus productos o sus servicios como corresponde. con una gran cantidad de audiencia, de teleaudiencia, de verdad, demostrable en todo momento, los picos de rating que tenemos, de verdad, estamos para servirles tanto a ustedes, nuestros televidentes, como a esos potenciales clientes que quieren estar con nosotros en este año que da inicio. Don Giovanni Quiroz, agradecerte, voy a pasar para acá, Don Giovanni, agradecerte este año que pasó, esperar que este año que viene esté lleno de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, tanto para tu negocio y en tu casa. Me alegro mucho que la salud de tu mamá también haya mejorado, que las condiciones hayan sido mejor para este fin y principio de año para vos y tu familia. Gracias, Don Alex, igualmente, y recordarles a nuestros amigos de Detente y Acelera que estamos en el mes de aniversario. Sí, estamos en el mes de aniversario, ya casi un... Sí, el 15 de enero cumplimos los 11 años de Proyecto Televisivo, vamos a tener más obsequios, vamos a tener más promociones con ustedes, así que no se despeguen de este espectacular programa como lo es Detente y Acelera. ¿Cómo estamos con el tiempo? Nos tenemos que ir ya. Giovanni, despídese. Muchas gracias, amigos, mañana a trabajar, a levantar este país y todo para adelante, 22, 36, 87, 13. Feliz año a todos. Excelente, y esto fue Detente y Acelera. De verdad, les esperamos por el resto de días que quedan del año para que nos acompañen aquí en Extra TV Canal 42, el canal de Pueblo. El señor bendiga sus hogares. Esto fue Detente y Acelera. Nos vemos la próxima semana. El señor bendiga sus hogares.